Llegó la nueva noticia Oye, no te equivoques Esto es Calibre y Troporanga Oye, Charrupi, esto es pa' ti, negro Charrupi es un negro que le gusta a mi negro aguantó Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba, Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Con swing, sabrosón Y ahora Charrupi, Rupi, Charrupi Ese negro Charrupi Charrupi, Rupi Se la pasa gozando Charrupi, Rupi Por las calles de Cali Charrupi, Rupi Yo lo vi guarachando Charrupi, Rupi Pasan tiempo el aguantó Charrupi, Rupi Oye, que ese negrito Si te lo conozco yo Charrupi, Rupi Oye, Charrupi Charrupi, Rupi Toca los cueros, toca el tambor Charrupi, Charrupi Charrupi, Rupi Vacilando con su tambor Charrupi, Rupi Oye, rumba de alto calibre Gozando Malibre con moranda Te lo dije Seguro que sí Vaya Cógelo suave negro Que la rumba es larga Joaquín, King, King Oye, Charrupi Oye, Charrupi Oye, Charrupi Trompa, trompa, trompa Háblame Eso ¿Cómo? Dilo, Dieguito Alto calibre Ja, ja, ja Rosa Esa trompa Ja, 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 ja Así suena Cali Con trompa oranga Incalibre Llévatelo Opa, pincho Charrupi, Rupi Rumba callejera de la buena De la que te gusta a ti Charrupi, Rupi Cuando te va tocando los cueros Y el guaguanco por ahí Charrupi, Charrupi Charrupi Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Charrupi, Rupi ¿Cómo te gusta la rumba, nego? ¿Por qué no me invitas a mí? Charrupi, Charrupi Y así suena la rumba buena En Cali Te lo digo así Charrupi, Rupi Calibre y trompa oranga Juntos Te lo traigo para ti La, 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 la Ay, para No te equivoques Calibre y trompa oranga Te lo digo otra vez Por si no lo sabías Charupi